El abanderado del tricolor a la presidencia municipal por solidaridad Mauricio Góngora Escalante, su esposa Cintia Osorio de Góngora, Doris Arcila de Martínez y José Luis Toledo Medina, precandidato a la diputación local por este distrito 07 con cabecera en Playa del Carmen, se reunieron en un desayuno que fue ofrecido por la CROC a las madres de familia y empleadas del sector turístico durante esta mañana del 10 de mayo. Mauricio Góngora, con la sencillez que le caracteriza, saludó de mano a todas las asistentes, al igual que su esposa Cintia Osorio y posteriormente el candidato del PRI a la presidencia local destacó la importancia de las madres de familia, de quien dijo tienen en sus manos el futuro de la nación y agradeció las caricias que siempre una madre prodiga a los hijos. Uri Carmona, representante del líder estatal de la CROC Martín de la Cruz Gómez, detalló que las madres de familia no esperan cosas valiosas este día, sino más bien el cariño y el amor de los hijos solamente, para agregar que el amor de toda mamá no es temporal ni aparente, sino eterno y verdadero. José Luis Toledo Medina, precandidato del PRI a la diputación local por este distrito de solidaridad, reconoció la ardua labor de la mujer como madre de familia, como esposa y como trabajadora, y deseó una y mil felicidades a todas ellas. Y antes del corte del pastel, los mariachis entonaron canciones alusivas al valor de la mujer como madre, lo que genera una mezcla de sentimientos de amor. Con imágenes de J.A. de la Rosa, para Notivisión, Lourdes Mata.